Yo siempre he pensado que era muy positivo soñar. Angela Ponce es everything you'd expect from the reigning Miss Universe. Todo el Miss Universo es todo lo que uno esperaba. Ella es muy, muy inteligente, bella, motivada, pero su camino no ha sido ordinario. Muchas personas no tienen la información de lo que es ser una mujer transgénero. Tener esa parte de ti que te dice que tu identidad es femenina. La identidad viene con nosotros desde antes de nacer. Angela está cambiando la historia. Como la primera mujer transgénero que compite en el Miss Universo. Muy joven, ella sufrió bullying, pero con el apoyo de su familia, ella ha enfrentado a la vida con una sonrisa. Aún así, la aceptación no es absoluta. En algunos lugares, inclusive del grupo de la Miss Universo. está emitiendo patrones pasados. Para erradicar la tolerancia, creo que sería muy importante inculcar esos valores desde pequeños. Hoy en día, Miss Universo España, ella habla mucho de la aceptación y la tolerancia, sin importar sus diferencias. ...la diversidad del ser humano en el mundo. Mi esperanza es que el día de mañana podamos vivir el mundo en igualdad para todos. Simplemente que entendamos que somos seres humanos y que tenemos que hacernos la vida mucho más fácil los unos a los otros. ...la realidad de muchas personas van a cambiar. Y si yo eso lo puedo llevar a mi mundo, yo no necesito ganarme del universo. Solo necesito estar aquí. Señoras y señores, Ángela Ponce. ¡Adiósрастos, Ángela Ponce! Expleto um traficación en todos los 3 ¡Suscríbete al canal!